Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Mi alma perdida Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Tabi, 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 tabi danzaba Como los corderitos de la manada Tabi, 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 tabi danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 tabi danzaba La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 tabi danzaba Tabi, 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 tabi danzaba Como los corderitos de la manada Tabi, 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 tabi danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 tabi danzaba La esposa de David lo criticaba Pero Tabi, 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 tabi danzaba Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad No puedes tan triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Tú le dirías a esa montaña Muévete 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 Y que esta montaña se moverá, se moverá, se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fe que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fe que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fe que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fe que me salvó Ay, se gris alabo yo, porque el juez que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Ay, se gris alabo yo, porque el juez que me salvó Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el poder de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el poder de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 ven Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Si has venido a este culto alabale Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alabale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor Si has venido a este culto alabale Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto alabale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí se encuentra Dios No, 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 en la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor 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 Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor Casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive Por los siglos de los siglos Aleluya Tú eres el alba Tú eres la humega Es el principio y es el fin Tú eres el alba Tú eres la humega Es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Este avivamiento Este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor, manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi la vida es Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mi Para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi el morir es vivir, para mi la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero un padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos métete en el fuego Métete en el fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda Ahí toca la sarea y no toca Llena la sarea y no encienda A su nombre Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostal Derrama fuego celestial Derrama fuego, ven de costa Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban al Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego, ven de costa Derrama fuego celestial Derrama fuego, ven de costa Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá Oh, aleluya Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió Esta fiesta se prendió, se prendió Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió Esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará, se gozará, se gozará, se gozará Se gozará, se gozará, se gozará, se gozará Amén Gracias Padre, gracias Hijo Amén Música 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 Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema, y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su cuerpo. Y fuego, fuego, del cielo queremos. Listo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Listo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo está, y con poder y gloria nos levantará. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti. Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema, y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder. Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder. Y fuego, fuego, del cielo queremos. 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 Dios, fuego, del cielo queremos. Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ponle aceite a mi lámpara, Señor, ponle aceite a mi lámpara, Señor, que yo pueda hacerse con amor, ponle aceite a mi lámpara, Señor, Señor, Jesús, tú eres mi vida, Señor, Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, 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 con el corazón. Ponle aceite a mi lámpara, Señor, ponle aceite a mi lámpara, Señor, que yo pueda hacerte por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón, salvate mi alma perdida, Por eso te alado, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Si no hubieras ido por el Señor, si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubieras ido por el Señor Si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si no hubieras ido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubieras ido por el Señor Tabi, 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 tabi danzaba como los corderitos de la manada Tabi, 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 tabi danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba Tabi, 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 tabi danzaba como los corderitos de la manada Tabi, 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 tabi danzaba como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba La esposa de David lo criticaba pero David, tabi, tabi, tabi danzaba Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, 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 A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por altamar Y en este barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en este barco Jesús es capitán Los marineros que en este barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en este barco van Son almas predimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en este barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en este barco Jesús es capitán Los marineros que en este barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en este barco van Son almas predimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos Alabo a mi Cristo Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día Quiero amarte más Y cada día Yo te quiero adorar Y cada día Quiero amarte más Y cada día Y cada día Yo te quiero adorar En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios Si tuvieras fe Como un grano de montaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano de montaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A esa montaña Muévete 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 Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Se moverá 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 Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno, Nazareno, paseate, a ese Cristo alabo yo Porque él fue el que me salvó, a ese Cristo alabo yo Porque él fue el que me salvó, paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque él fue el que me salvó A ese Cristo alabó yo porque él fue quien me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabó yo porque él fue quien me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios, da gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Y es Cristo quien me hace cantar Y es Cristo quien me hace cantar De todos mis pecados libre soy al cielo voy Y es Cristo quien me hace cantar Yo tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo puede pagar Estandone sentido Nadie lo puede pagar Estandone sentido Están encendido Están encendido cuando nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez Me insopentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado, a su fin se quedará Los que guardan su palabra, dereguito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre gloria 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 Cuando al agua al Señor, suceden cosas hermosas Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando al agua al Señor, grandes cosas suceden Y cuando al agua al Señor, el Espíritu se siente Y cuando al agua al Señor, mi vida entera se goza Y cuando al agua al Señor, se den cosas hermosas Verán ganas de brincar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no guarda rencor El amor, el amor no guarda rencor El amor no guarda rencor El amor no guarda rencor Y a gozar, el amor no guarda rencor Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Oye, mira, que hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús Mira que Cristo no va, no se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Oye, mira, que hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús Mira que Cristo no va, no se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la gran Jerusalén A una fiesta alegre fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Liendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fuego tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fuego tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor A una fiesta alegre fiesta de mi Señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Liendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fuego tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fuego tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá Hay alegría en la casa de Judá Hay armonía en la casa de Judá Se siente el gozo en la casa de Judá Es tan poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, 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 llegó el avivamiento, el avivamiento del Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 ven Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Viva la fe, viva la esperanza Vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, señor Ponle aceite a mi lámpara, señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Si no hubiera sido por el corazón, con el corazón Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas redimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir De gran manera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir De gran manera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir De gran manera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir De gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día Y cada día Quiero amarte más Y cada día Yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Muévete 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 Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Gracias Señor que tu me acompañas Gracias Señor que tu me ayudes Gracias Señor que tu me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tu me acompañas Gracias Señor que tu me ayudes Gracias Señor que tu me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tu me diste su poder Gracias Señor que tu me diste su amor Gracias Señor que tu me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tu me diste su poder Gracias Señor que tu me diste su amor Gracias Señor que tu me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tu me diste su poder Gracias Señor que tu me diste su poder Gracias Señor que tu me diste su poder Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas Dale liberte al Señor, dale liberte al Señor y verás como también tú sientes gozo Dale liberte al Señor, dale liberte al Señor y verás como también sientes gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza yo danzo como David Danza, danza yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Ahí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Hay libertad, hay libertad Donde está el pueblo de Dios sintiendo su poder Donde está el pueblo de Dios sintiendo su poder Allí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios sintiendo su poder Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos, para que puedas vencer, necesitas de orar. Orando sin cesar, venceremos, venceremos, porque Él está conmigo, venceremos, porque conmigo está, venceremos, venceremos, venceremos en el nombre del Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder. Yo quiero más y más de Cristo, quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Cristo. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Señor, aumentame la fe, sí, aumentame la fe, ya cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, Señor, aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Si Cristo vive a su nombre gloria, si Cristo vive a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. en el cielo le canta, en la tierra le adora, en el cielo le canta, en la tierra le adora vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo alábale, alábale, alábale el corazón, alábale, alábale, alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo nuestra ciudad que está, que está en los cielos, de donde también esperando a San Salvador que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, a todo aquel que cree en la enamorada que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, para todo aquel que cree en la enamorada de donde también esperando a San Salvador que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, para todo aquel que cree en la enamorada que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, para todo aquel que cree en la enamorada que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, para todo aquel que cree en la enamorada que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, para todo aquel que cree en la enamorada nuestra ciudad está, que está en los cielos, de donde también esperando a San Salvador Amorador, detrás de ahora que estás, estás en los cielos, de donde también, esperando a San Amador. Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, a todo aquel que cree, tendrá una morada. Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, a todo aquel que cree, tendrá una morada. Música Nuestra morada se está, está en los cielos, de donde también, esperando a San Amador. Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, a todo aquel que cree, tendrá una morada. Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, a todo aquel que cree, tendrá una morada. Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús, a todo aquel que cree, tendrá una morada. Música 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 AudioJungle 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 AudioJungle